El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, desmintió que haya dejado esperando a los residentes de las comunidades Guisa y Estanzuela, como le expresara el pasado martes la dirigente comunitaria de Isiventura, quien dijo que había acordado una reunión con el gobernador y que éste lo dejó plantados. Es bueno aclarar que ellos en ningún momento se han dejado esperando. Nosotros somos respetuosos, nosotros somos respetuosos de los compromisos que contraímos aquí en esta oficina, en esta combinación. Ellos me llamaron a mí, por mediación a un enlace, el viernes en transcurso de las 11 de la mañana y yo estaba en una reunión de gobernadores de la zona norte, donde yo soy vocero de gobernadores de la zona norte. Y en ese momento yo no revisé la agenda en esa reunión y le dije que sí, que iba a participar en una reunión el lunes en transcurso de las 4 de la tarde. Cuando llego aquí a San Francisco de Macorís, chequeamos la agenda y yo tenía un compromiso con una institución que nosotros respetamos sobremanera y además es que estamos trabajando también muy de cerca con ellos, que es rehabilitación. Y le pedí al enlace que ellos usaron para esa reunión que rodáramos la reunión para un poco más temprano de las 4 para yo poder cumplir. Y ellos no quisieron rodar la reunión y lo que se me informó era que la reunión se iba a hacer ayer, creo que hoy miércoles, hoy miércoles de la mañana. Y entonces me sorprende que ellos usen ese argumento de que lo estamos esperando. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.